Bienvenidos a este canal, mi nombre es Brian, yo sé que se preguntan de qué trata este canal, de qué va a ir este canal. En este canal vamos a hablar de todo un poco, vamos a traer reviews de diferentes productos, con mis impresiones, siempre van a ser mis impresiones, digamos, a título personal, y vamos a traer de pronto blogs, vamos a traer experiencias en diferentes ámbitos de la vida, diferentes cosas cotidianas, espero les guste, espero se suscriban, todo se hace con mucho cariño y con ganas de compartir una experiencia, de pronto puede ayudar a otra persona, y sin más, nada, nos vemos en los videos ya como tal, y suscríbanse, no olviden suscribirse, darle like y compartir, eso me ayuda mucho, y hasta la próxima.